Hello my friends, it's a me, Mario. Ok, no. Hello my friends, ya todos bienvenidos al episodio 9 de Super Mario 64 Randomizer. Como pueden ver, se estarán preguntando por qué voy cosplayado del mejor fontanero del universo. Bueno, es porque hace unos momentos fui a ver la película de Mario. Tengo que decir que es una joya, de verdad, es una joya, joya. No voy a decir muchas cosas porque la verdad no sé cuándo se va a subir esto, pero por cualquier cosa mejor me quedo calladito. En el episodio anterior, si mal no recuerdo, terminamos con el piso 2, pero no pudimos enfrentarnos a Bowser, de eso sí me acuerdo. Bueno, es que en realidad no estaba ni el Bowser, porque creo que el Bowser estaba en... Ah, se me va el nombre del nivel, fuck. En Jolly Roger Bay. Entonces, pues como no pudimos avanzar mucho con el tema del piso de abajo, porque no tenemos la gorra de invisibilidad, cosa que yo sí tengo, aunque ustedes sí me pueden ver. Me ven bien imbécil, eso estoy seguro. En el episodio del día de hoy vamos a comenzar con este nivel, o bueno, más bien esta zona. Empezando por lo que normalmente vendría siendo Tall Tall Mountain, que en este caso es Rainbow Ride. Cursing, crossing... Cursing the Rainbow. Ok, ahí sí. Ok, la pista del arco iris. Ay, ok. No es que no me guste este nivel, pero... ¡La verga! ¡Qué bonito empezamos nomás! Carnal, espérate, güey. Por favor, tenme piedad. No sé qué estrella sea esa, pero la consigo. Estrella 73. ¿Qué forma tan fácil de conseguir estrellas? Ojalá si fuera todo el maldito nivel. Ok, ¿por aquí cerquita no hay otra estrella? ¿Sí? ¿No? Ah, bueno, gracias. Espero que aquí tampoco sea tan difícil de conseguir las estrellas azules. Las estrellas azules, bien, Tony. Las monedas azules. Me ven bien imbéciles, estoy seguro. A ver, voy a ver si las puedo ir consiguiendo. Sé que abajo no hay ninguna porque no vi ninguna. O al menos que esté bastante ciego y no haya visto una. Pero ahí hay una y hay otra. Ya veo tres, ya veo tres, veo tres. Veo tres y con la que tengo son cuatro. Ahí hay otra estrella. Veo cinco monedas. Ok. De momento no hay más monedas, pero al menos ya tengo bastantes a la vista. Quítate. La quito. Quítate. Ahí está. No, quiero problemas ahorita. ¿Lanzó una bomba en vez de un spike? ¿El la quito lanzó una bomba en vez de un spike? Quítate, la quito. Quítate. Ahí está. Ok. Espero que haya sido solo mi imaginación. Ah, voy a agarrar esa estrella. No te vayas a pasar de lanza, por favor. Gracias. No, 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 no. Me ven bien imbéciles, estoy seguro. Quiero ver si puedo ir de una vez por las monedas azules. Ahí estamos. Perfecto. ¿Aquí qué hay? Una vida, una vida, una vida. Porque no puedo agarrar porque soy idiota. Ok. Sé que aquí no va a disparar fuego. Aquí tenemos otra moneda azul. Ok. Por acá no sé si hay otra moneda porque no alcancé a ver, la verdad. Verde. Es que me la rifé ahí, eh. Aquí hay otra moneda. Aquí hay otra vida. Ok. Ahí está. Perfecto. Ah, ese Shy Guy espero... No, no, Shy Guy, Shy Guy. Vete, 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 Shy Guy. Vete, 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 vete. Ahí está. Gracias. Gracias, gracias. Ok. Vamos a hacer esto con calma. No sé qué hay en la superficie, pero igual hay que revisar por cualquier cosa. No, 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 no. La verde, ¿cómo hice eso? No sé. Ok. Aquí no hay nada. Aquí no hay absolutamente nada. Así que regresemos. ¡Uy! Mira nada más. Qué buena onda. Aquí ya sé que no expulsa fuego. Así que no hay preocupación. Y aquí hay otro bloque. Con otra moneda. Tenemos otra vida que no quiero. Ya basta de vidas. O sea, sé que me puede ir mal, pero tampoco quiero pensar. En ello. Ok, bien, 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 bien. Me la jugué un poquito, pero no tanto. ¿Cuántos tengo? Tengo cuatro. Tengo cuatro. Allá hay una, son cinco. En el inicio hay otra, son seis. Faltan dos. Voy a ir de una vez por esa, de una vez. No, ok. No, no, no lanzo. Ok, la bomba simplemente estaba ahí arriba y se cayó, güey. Quítate. Estoy agarrando estas monedas porque si encuentro las monedas azules, pues de una vez las cien monedas. De una vez sí se puede. Ah, ok. Aquí. Bueno. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ah, agarraría esa estrella, pero de momento no la quiero. Pensé que la iba a agarrar. Pues ya qué. Ah, aquí no hay ninguna moneda azul, ¿verdad? ¡Ahí hay una! ¿La vi? O a lo mejor fue mi ilusión nomás. Fue una ilusión, ¿verdad? Está jugando con mi... Me está ilusionando el juego, güey. Me está ilusionando el juego, güey. Está jugando con mi mente y mi alma, no hay absolutamente nada más que estas monedas que sí quiero. Ahí estamos. Ahí estamos. 49, nada mal. Ok, ahí hay una moneda más. Pero está este idioto. No. Esta vez no, idioto. Esta vez no. Ahí está. 54 monedas. Y tenemos la estrella... La moneda número 6. Ok. No me importa. Yo las consigo. ¿Por qué las voy a ocupar? Ahorita me regreso por la alfombra. ¡Uh! Ok, esto va a tardar mucho. Esto no va a ser tan fácil como en los otros niveles. No vamos a poder completar un nivel en un video. O sea, bien podría serlo, pero quiero deshacerme de una vez de las monedas azules. Ok, después de un largo recorrido... No, la verdad es que es el recorrido más lento. Pero se siente largo. Ok, supongo que si pasamos por este lado... Ok, hay más monedas. Pero no era lo que esperaba. O sea, sí, pero no. ¿Cómo se supone que consiga... Esas? ¡Nyaaaaaaah! Me ven bien imbéciles, eso estoy seguro. Luego investigaré dónde están las otras, pero hasta ahí lo voy a dejar. No me voy a centrar ahorita en eso. Voy a aprovechar ahorita que tengo varias estrellas sueltas para conseguirlas e ir avanzando. Así que, manitos, estrella número 74. Estás muy a la orilla, Mario. Te la estás jugando mucho, oye. Ok, The Big House in the Sky. Esta creo que es la segunda. ¿La segunda o la tercera, creo? Y... Ah, guau, que es la segunda. Ok. La estrella que sigue... Que no necesariamente es la primera. A ver, vi otra estrella en el laberinto. Ahora, Lakitu, por favor, vete a la... Vete a la XET. A la XET, vete. Ahí está. O es más, para no ser tan groseros... Jirafa. Para la gente que ha seguido mis directos, sabe qué significa jirafa. Y probablemente estén diciendo... ¡El Tony ha dicho jirafa! Ya sé, pero jirafa. Estrella 75, ¿y esta cuál es? Ahí está, esta sí es la 1. Ok. Buena. Buena. Ya tenemos dos mon... Dos... Dos estrellas más. Ok, ya tenemos tres de Rainbow Ride. Coins and Maze in the maze... In a maze, perdón. Ahora sí nos están pidiendo las monedas azules. No, ¿cómo hago esto? De verdad. Ahorita que subí, no vi absolutamente nada. Uy, casi. Ok, primera moneda. Recuerdo que por acá había otras dos. ¿Puedo hacer save states? Ok, ya vi que sí puedo hacer save states. Entonces, lo siento, pero es la manera más rápida que yo veo para... Para poder hacer esta estrella. Así que voy a aprovechar de una vez. Voy a agarrar las monedas. No te vayas a caer esta vez, Mario, por favor. Ahora simple y sencillamente pasa por aquí sin quemarte. Gracias. Ok, esas monedas quedan descartadas. Definitivamente. No las puedo conseguir. Así que... Centrémonos en lo que sí tenemos a la mano. Ay, espérate, 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 espérate. No sé cómo estuve haciendo eso, pero lo hice. Ok, tenemos dos monedas. Y por acá están más monedas junto con la otra moneda azul. Pero también está el pinche Shy Guy. A ver, Shy Guy. ¡Wow! Te atravesó el piso. Bien, 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 bien. Ahora, antes de... Seamos inteligentes y hagamos todo despacio. Aunque ahorita no la voy a perder porque... Safe State. Y ahí estamos. Perfecto. Y aquí ya no hay nada más. Ok, no pasa nada. Regresamos... A la programación habitual. Bien, 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 bien. Ahí hay otra moneda. Que yo también quiero. Ok, tenemos esto. Tenemos esta moneda. Muy bien. Ahí hay una vida que no me interesa, honestamente. Pero sí tenemos estas monedas que yo sí quiero. Ok, 36 monedas y 4 monedas azules. Perfecto. Perfecto. ¡Muy bien! Me la estoy rifando, me la estoy rifando, señor. Me la estoy rifando. La cosa no es de rifársela, pero igual hay que hacerlo. Y... Perdí una moneda. No pasa nada. No pasa nada. Mientras tenga las de este güey. Perfecto. Pero, agárralo. Ahí estamos. Adiosito. Perfecto. Y ahí está. 45, 47. Nada mal. Guardamos. Ok, ahora simplemente hay que agarrar estas monedas. Pero no agarres la estrella, Mario. No agarres la estrella. No hace falta. Es más, ya la tenemos. Para que te despreocupes de esa estrella. No, 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 no. Eso, muy bien. Sí, esa moneda honestamente me vale madre. Creo que hay monedas suficientes en este nivel para las 100. Quiero recordar que hay suficientes. Siempre y cuando no pierda la de las monedas verdes. Ok. Tenemos un Goomba. Y aquí hay una Bobumba, ¿no? Sí, aquí está. Bueno, estaba. ¿Vuelves a salir? No, creo que me tengo que alejar más. Bueno, luego vuelvo por ella. Ya sé, ya sé, ya sé, Mario. Ya sé que duele, ya sé que duele. Perdón. Ay, olvídalo. Esa moneda me da miedo. Ok. ¡No te creo! Y no guardé. ¿Hasta dónde guardé? Ok, bueno, no pasa nada. Ahorita regreso, hermanitos. Ok, ahora tengo dos monedas más porque maté a la Bobomba. Y porque ahora sí pude agarrar la moneda que dejé en la plataforma del principio. Y aparte tengo esto y esto. Ok, antes de presionar el Switch, Tony, guarda. Ahí está, guardamos. Muy bien. Ahora. Bien, ahora sí salió. ¡Perfecto! Solo me faltan dos monedas. Una moneda azul que agarre y ya tengo las 100 monedas. Y no me tengo que preocupar nunca por estas pinches 100 monedas. Ok, vamos con tranquilidad. Aquí hay muchas monedas. Perfecto. Y aquí tenemos la estrella número 100. O sea, la moneda chinga más. Siempre me confundo con la pinche estrella y moneda. Me ven bien imbécil, eso estoy seguro. Esta estrella 76. Nada mal. Y ahora sí ya podemos continuar con esta travesía. Dos, cuatro, seis monedas azules. Me faltan... Dos. Cosa que de momento no he visto. No he visto otras monedas azules. Y eso me preocupa. Un chingo. ¿Te imaginas? Es que me estoy imaginando lo peor ahorita. Que probablemente... Ahí hay una estrella. Probablemente estén en el castillo de hasta arriba. Que no lo dudo, oye. No lo dudo. De hecho, voy a ir para allá. ¡Espérate! Mejor has guardado. Por si me estoy equivocando, para retroceder. Estamos muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien. Y aquí arriba no hay nada. De momento no hay moneda azul. No hay moneda azul. No hay moneda azul. Ah, ya estoy viendo. Mira que lo sabía. Pero es que mira que lo sabía, carajo. Ahora no más falta que ahí esté una más una moneda. Y por el otro lado esté otra moneda azul. Ok, de momento parece ser que no. De momento parece ser que no. Aquí están las dos. Ay, aquí están las dos. Ay, mamá mía. Ay, mamá mía. Aquí están las dos. Por fin. Por fin el milagro de Navidad. Y están en el mero inicio. A ver, sé que puedo regresar. Porque ya lo hemos hecho en... En la temporada anterior. Ay, nada más que... Siempre me da miedo este salto, güey. Siempre me da miedo este salto. A pesar de que ya sé que se puede hacer. Me da miedo este salto. Ok, ahora baja. Ya no necesito las monedas. Así que no me preocupo por agarrar esas. Ok, por lo menos es posible las monedas azules. Es posible. Es posible, señores. Es posible. Por favor, no te vayas a morir por una pendejada ahorita. Por favor, Tony. Por favor, no te vayas a morir por una pendejada ahorita. Espérate. Así. Eso es lo más extremo que hice en todo el nivel. Ahí está. Ahí está. 77. Ok, por lo menos es posible las monedas azules. Es posible. Es posible, señores. Es posible. Por favor, no te vayas a morir por una pendejada ahorita. Por favor, Tony. Por favor, no te vayas a morir por una pendejada ahorita. Espérate. Así. Eso es lo más extremo que hice en todo el nivel. Ahí, tía. Ahí, tía. Ahí, ahí. Ok, ya está eso. Junto con las 100 monedas. Perfecto. Ay, ok. Ah, ¿me falta otra estrella? Sí. Me faltan dos. Tres, de hecho. Sí, ¿verdad? Las cinco, las seis. ¿Son seis monedas o son siete? Ya no me ha hecho. Ya se me atrofió el cerebro. Ok, creo recordar que durante la travesía de la alfombra hay una arriba. No muy arriba, pero sí está una arriba. Así que los veo allá arriba, manitos. Me impresiona que todo esté yendo de maravilla. O sea, sí, algunas cosas me habrán costado, pero son posibles. Nada que ver con la temporada anterior que todo estaba bien pinche imposible. Me impresiona, güey. Algo va a pasar al final, güey. Estoy segurísimo. Algo me la va a cagar. Venga, estrella 78. ¿Y qué más tenemos por acá? Me falta creo que una estrella más. Trick Triangles. Perfecto. Me parece perfecto. Ok, sí son seis estrellas. Falta una. ¿Cuál es la que falta? Somewhere over the rainbow. En alguna parte sobre el arco iris. Creo que esta era la del cañón, ¿no? Pero no tengo activado el cañón porque no he visto al amigo Bobomba. ¿O sí lo he visto? No, sí, veo listo. A ver, voy a subir. Sé que tengo que ir con el cañón, así que... Se murió. Y se murió. Tengo que ir al cañón sí o sí porque... Pues ahí es donde está la estrella. Aunque ahora que recuerdo, la estrella del barco también era una estrella suelta, ¿no? Ay, no debí haber hecho esto. Ah, sí. Yo recuerdo que la estrella del barco estaba suelta. No era en una caja. A lo mejor sí es en una caja y estoy recordando mal. Bueno, de todas maneras es una caja. No sé si estará en el mismo lugar. Laquito, ¿te puedes largar? Pero muchísimo a la chingada, por favor. Aquí no hay nadie, güey. Más que un Laquito. Otro Laquito, güey. Ahí está el amigo Bobomba. Quítate. ¿Pero qué carajo? A ver. Spiny, no me hagas nada, por favor. Amigo Bobomba, por favor. Help me. Bien. Está. Welcome to the Priest's Pitch. No me interesa nada. Ahí está. Me abre esta madre. Pero es que no va a estar ahí, güey. Es un randomizer. Revisé la mayoría de las cajas y ninguno. Ninguno había nada. Aquí sí va a haber algo. Ok. La verdad no recuerdo qué tan lejos estaba este pedo. Así que... Ay, me lo voy a jugar en el centro. Ay, sí está. Ok. Ok, aquí hay una caja, güey. No mames que esto no se randomizó. No mames, esto no se randomizó, güey. Ok, bueno. Por lo menos Rainbow Ride al 100%. Gente, hasta aquí le voy a dejar... Oh, no. Está parpadeando la capturada. Dime que se grabó, güey. Por favor, dime que se grabó, güey. Ay, qué pinche susto me acabo de llevar. Ok, sí se grabó. Por favor, manitos. Yo creo que hasta aquí le vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si hayan entretenido. Si fue así, ayúdenme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse. Que tienen más cositas buenísimas. Acá abajo, como siempre, les dejo la descripción, mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Ay, manitos. Yo creo que lo voy a ir parando porque ese susto me acaba de bajar por completo. El ánimo fue como de... Pensé que había perdido todo el progreso. Pero bueno, para el próximo episodio vamos a entrar a este nivel. Que creo que este no lo revisamos, ¿verdad? Creo que este no tenemos ni idea de... Bueno, tiene el cuadro de Tiny Huge Island. Pero en realidad no sabemos qué es. Así que para la próxima vamos a ver qué hay detrás de esta pintura. Cuídense mucho que ya los quiero. ¡Adiós!